Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con el juez de la Junta Central Electoral, Edi Olivares. Magistrado, en el día de ayer el presidente del PRI hizo una denuncia, Trajano Santana, en la cual alegadamente él acusa de que en el área de cómputos de la Junta Central Electoral se le suplantó el padrón a este partido y que luego cuando se hizo el cruce, pero eso fue que el quórum no fue posible para que se lo aprobara la Asamblea con la alianza con el PRD. Bueno, él elevó un recurso de revisión que va a ser conocido mañana a las 9 de la mañana por el Pleno. Entonces todo eso va a ser examinado para determinar si procede o no la admisión de la alianza con el Partido Revolucionario Dominicano. Pero ya es un tema que va a ser debatido ampliamente mañana en el Pleno. Todo eso y los demás argumentos o documentos nuevos que él haya podido presentarle al Pleno. La sociedad civil y él mismo trajano, han cuestionado a algunos miembros del Junta Central Electoral, porque según ellos han actuado por líneas del especialismo del PLD. Bueno, ya sobre eso yo no puedo opinar. Nosotros los integrantes de órganos constitucionales y cualquier servidor público siempre está sujeto al cuestionamiento del electorado en el caso nuestro y del pueblo en sentido general. Los funcionarios públicos estamos sujetos siempre al escrutinio del pueblo. De modo que ese es un derecho legítimo que ellos tienen. Luego de la conformación de la gerencia colegiada, ¿cómo marcha el departamento de cómputos de la Junta? Yo pienso que lo importante es que el proceso electoral arriba a la etapa estelar del montaje y pienso que va caminando. El tema de cómputos es un tema pendiente de auditoría, tanto al propio centro como al padrón. Y vamos a esperar los resultados y esperamos que todo resulte beneficioso para la democracia. ¿Esa auditoría puede estar en el índice de auditoría? No, no sabemos. Es una auditoría que ha estado dirigida por la Organización de Estados Americanos y por lo tanto ellos son los que nos entregarán los resultados en su momento oportuno. Pero no sabemos en qué momento va a ocurrir. El candidato Andrade anunció recientemente, ayer, que el gobierno en dos meses consecutivos ha gastado más de mil millones en publicidad que beneficia de manera directa e indirecta a Danilo Medina y a la primera dama, candidata a la vicepresidencia. ¿No pudo hacer nada la Junta para fiscalizar esta problemática y este derroche supuesto que señala el partido revolucionario? Bueno, ya próximamente debe conocerse y fijarse la posición sobre una propuesta de un reglamento de campaña electoral que nosotros sometimos al pleno. Esperamos su aprobación y la actuación en consecuencia de la Junta Central Electoral para garantizar la equidad en la campaña que ahora está establecida en la Constitución de la República. ¿Se va a conocer mañana? No. ¿Se va a conocer mañana? No. Me juro que le hago una motivación, preguntita. Usted que es un jurista, no sé, más que temas electorales, ¿qué calidad podría tener o cómo afecta la calidad de la democracia de ellos de que la campaña electoral se inicie antes de la fecha inicial y que después de la fecha inicial todavía la campaña no tenga un reglamento? ¿Qué calidad tiene el sistema democrático de un país cuando ocurre esta deficiencia tan grave? Bueno, yo pienso que resulta lamentable que a pocos meses de haberse proclamado la Constitución de la República el 26 de enero del 2010, no se hiciese la reforma a la ley electoral, la 275-97. La gente confunde como un instrumento fundamental para que los procesos electorales se hagan de una manera equitativa, de una manera correcta, a la ley de partido. Y la ley de partido trata exclusivamente sobre la vida interna de los partidos políticos. Sin embargo, la ley electoral, la ley orgánica, 275-97, es la que regula las campañas electorales y el tope de la campaña, etc. Sin embargo, no se produjo la reforma a la ley a tiempo, a pesar de que teníamos elecciones o tenemos elecciones el 20 de mayo. No se aprobó esa reforma. Sin embargo, la Constitución de la República le da potestad a la Junta Central Electoral para reglamentar, de modo que no es una responsabilidad solo del Congreso Nacional que debió hacer la reforma al poco tiempo de haberse hecho la reforma constitucional el 26 de enero, sino que nosotros también pudimos haber reglamentado y no se ha hecho. De modo que hay una responsabilidad compartida entre el Congreso Nacional y nosotros mismos en lo que tiene que ver con la reglamentación electoral que no se hizo oportunamente. ¿Podría haber un magistrado sobre el tema del PRI en la Junta? El de mañana se va a conocer. El magistrado Edi Olivares ha establecido que en el pleno de la Junta Central Electoral se conocerá lo relativo a un reglamento de equidad para la campaña presidencial. Para el siglo XXI, José Torres.